liturgia de las horas oración de la mañana laudes viernes de la octava de pascua señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 99 antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno tu cuerpo es lazo de amores de dios y el hombre atadura amor que a tu cuerpo acude como tu cuerpo perdura tu cuerpo surco de penas hoy es de luz y rocío que lo vean los que lloran con ojos enrojecidos tu cuerpo espiritual es la iglesia congregada tan fuerte como tu cruz tan bella como tu pascua tu cuerpo sacramental es de tu carne y tu sangre y la iglesia que es tu esposa se acerca para abrazarte amén salmo 62 antífona cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre aleluya oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre aleluya cántico de daniel antífona ha resucitado del sepulcro nuestro redentor cantemos un himno al señor nuestro dios aleluya criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor bendiga al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos ha resucitado del sepulcro nuestro redentor cantemos un himno al señor nuestro dios aleluya salmo 149 antífona aleluya ha resucitado el señor tal como lo había anunciado aleluya canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sión por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya ha resucitado el señor tal como lo había anunciado aleluya lectura breve hechos capítulo 5 el dios de nuestros padres resucitó a jesús a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero la diestra de dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgar a israel la conversión el perdón de los pecados testigo de estos somos nosotros y el espíritu santo que dios da a los que lo obedecen en lugar del responsable breve se dice la siguiente antífona este es el día en que actuó el señor sea a él nuestra alegría y nuestro gozo aleluya cántico evangélico antífona esta fue la tercera vez que se apareció jesús a los discípulos después de su resurrección de entre los muertos aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén esta fue la tercera vez que se apareció jesús a los discípulos después de su resurrección de entre los muertos aleluya preces dirigamos nuestra oración a dios padre que por la resurrección de jesucristo nos ha dado vida nueva y digámosle ilumínanos señor con la claridad de jesucristo señor padre clementísimo tú que nos has revelado tu plan de salvación proyectado desde antes de la creación del mundo y eres fiel en todas tus promesas escucha con amor nuestras plegarias ilumínanos señor con la claridad de jesucristo purificanos con tu verdad y encamina nuestros pasos por las sendas de la santidad para que hagamos siempre el bien según tu agrado ilumínanos señor con la claridad de jesucristo haz resplandecer tu rostro sobre nosotros para que libres de todo mal nos saciemos con los bienes de tu casa ilumínanos señor con la claridad de jesucristo tú que por cristo nos reconciliaste contigo danos la paz a nosotros y a todos los hombres del mundo ilumínanos señor con la claridad de jesucristo porque deseamos que la luz de cristo ilumine a todos los hombres pidamos al padre que su reino llegue a nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno que por el misterio pascual restableciste tu alianza con los hombres concédenos realizar en nuestra vida lo que en estas fiestas proclama nuestra fe por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén